Y su éxito estaba en no tener stock, simplemente compraban y vendían. Bueno, nosotros también podemos hacer eso con nuestros impulsos, podemos comprar y vender sin tener stock, por lo cual adelgazaríamos mucho lo que es la estructura necesaria y por tanto seríamos competitivos. También es importante la decisión que se toma. Yo estoy convencido que agricultura convencional en Europa no. No porque una agricultura convencional es una agricultura que utiliza los químicos como el agua de riego. Y eso ya no cabe en Europa. Que hay países que lo están haciendo y que al final por cuestiones de precios los supermercados lo ponen los lineales y quizás, quizás no, seguro, lo estamos consumiendo y que no deberíamos de consumirlo, seguro. Pero creo que está más que demostrado que las frutas, verduras, hortalizas son saludables siempre y cuando tengan una producción saludable. La producción saludable te la está garantizando una agricultura integrada o una agricultura ecológica. Por tanto, creo que hay amplio crecimiento en ambas agriculturas. Y ante una u otra, ¿por cuál me decidiría? Mira, ya es que es una forma de vida. La agricultura ecológica, evidentemente, si lo hacemos bien, que es como hay que hacerlo, sabemos que una planta de forma natural, no yendo forzada, indudablemente produce menos que una que va forzada. Por lo cual, si no obtenemos una variable vía precio, pues no es rentable. No es rentable. Además, estamos mucho más expuestos a que venga cualquier plaga y pueda terminar con la producción. Porque el mercado es igual de ese gente, cosa curiosa. Si el mercado no quiere un pinchazo de un insecto en un tomate de lucha integrada, tampoco lo quiere en un tomate de ecológico. Por lo cual, es más difícil cultivar en ecológico que en integrado, pero el diferencial y la propia mentalidad de las personas, pues evidentemente, requieren que se haga así. Y yo creo que en ecológico tenemos aún mucho por crecer. Y vuelvo a insistir, necesitamos una organización de OPFH que integre a todo lo ecológico. Llámese asociación o llámese como se quiera. Y necesitamos una interprofesional nacional de ecológico. No andaluza, nacional de ecológico. Para defender los intereses del ecológico. Y para captar más clientes, indudablemente, tenemos que hacer dos cosas. Primero, no engañarle con el producto. Y segundo, marketing. Tenemos que vender aquello que sabemos hacer bien. Enrique. Bueno, yo voy a empezar por el tema del Big Data. Yo soy físico y todo eso me trae cabeza. Me encanta todo lo que es tecnología, transformación digital. A ver, la transformación digital va más allá del Big Data. Hay muchas tecnologías involucradas ahí. El Cloud Computing, la sensorización, las redes neuronales, el Machine Learning, las aplicaciones móviles en usuarios finales, en consumidores, los ERPs. Hay un montón de tecnología. El Big Data es otra más de ellas. ¿Qué le pasa a la transformación digital? Que no solamente son tecnologías. Son personas y son procesos. Y muchas tecnologías que hay disponibles, el problema no es que existan, sino cómo pegarlos a la piel del negocio. Nosotros, por ejemplo, tenemos 50 hectáreas en inteligencia artificial. Con cámaras, sensorización, que van cogiendo datos y aprendiendo de sus errores y llevándolo a un iCloud, con un sistema de inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces el técnico puede ver eso casi como una amenaza. Dice, coño, me voy a quitar el puesto con estas cosas y tal y igual. Lo que te quiero decir es que tecnología, personas, procesos y el CEO, normalmente los gerentes somos los que tenemos que intentar en primera instancia presionar a la organización para que implante estas tecnologías. Lo cual no siempre es fácil. Existen muchas tecnologías, pero no hay nadie que te lo pegue a la piel de tu negocio. Lo tienes que hacer tú. El último paso lo tienes que aplicar tú. Y a mí me gustaría también que la sociedad que nos rodea, las universidades y las instituciones, pues también apoyasen. Es más fácil adquirir tecnologías en Israel, en Wageningen, en Davis, que aquí en Almería. Aquí en Almería tenemos muchas posibilidades, pero en este aspecto estamos dejando pasar un tren, yo creo. El tema de cómo fidelizar a clientes de ecológico, pues yo veo que es difícil a día de hoy. Quizá, como ha dicho antes Andrés, lo máximo que podemos hacer es adaptarnos. Vivimos en un entorno que cambia, somos como un bicho en la selva, de pronto vienen más leones o se van los árboles o tal, y sobrevive el que sobrevive. No tiene que ser necesariamente el mejor o para un aspecto determinado. Pero sí que es cierto que hay parámetros que te van a asegurar mayor probabilidad de supervivencia. Uno, estar unidos, que no lo estamos. Los mayores competidores nuestros no están, como decía aquel, en montañas lejanas. Están aquí, aquí, en Almería. Luego, estando unidos, yo creo que tendríamos capacidad de anticiparnos. Y luego, yo no estoy de acuerdo con Andrés. Yo creo que cada vez más el cliente final es el que tiene la capacidad de meternos el dinero en el bolsillo o no. ¿Por qué? Porque está aumentando la concienciación a través de la tecnología, a través de las redes sociales. Sabéis que Coca-Cola en los últimos meses ha echado a 2.500 personas. El aceite este de, ¿cómo se llama? De palma. En el último mes ha habido una crisis terrorífica. Y todo eso ha sido a través de redes sociales. No ha sido, la distribución va a remolque de todo esto que está pasando. Y la Coca-Cola va a remolque, va por encima, va más rápido de lo que ellos pueden hacerlo. Pero nosotros tenemos una oportunidad. Estamos en el corazón de lo saludable, las hortalizas y el ecológico todavía más adentro. Deberíamos de aprovechar esto. Todavía no sabemos muy bien cómo. ¿Sobre qué plantar? Pues esto yo se lo preguntaría a la empresa donde llevas el género. No depende tanto de ti, y aquí se le doy la razón a Andrés, como donde lo lleves. Si picoteas, hazlo tú mismo. Tú mismo. Eso es una suerte, una moneda al aire y lo que salga ha salido y a jugársela. Pero si tú de verdad quieres tener un futuro y que tu hijo herede el invernador y que sea algo bueno y no una putada, pues deberías de preguntarle a tu organización cuál es la estrategia que tiene. ¿Cuál es la estrategia en costes, en ventas, en innovación, en crecimiento, en relación con el personal, en gestión de personas, en relación con el socio? ¿Y qué planificación sale de ahí? Y una vez que la tengáis claro y tú participes en esa gestión, alinearte con ella ciegamente. Porque la rentabilidad del socio no viene por un año de un pelotazo. Viene por una rentabilidad plurianual pegada a una estrategia clara de empresa. Y yo recomendaría que no os peguéis a una empresa que no lo tenga claro. Yo estoy, mi casol, tenemos competencia, nos tiraremos a deshuello, pero tienen una estrategia. Y a mí me gusta. Igual que me gustan las empresas grandes que tienen una estrategia. Lo que me pone nervioso son las pequeñitas o las medianas o las grandes que van como pollo sin cabeza. Preguntad por estrategia y pegaros a ella. Por último, yo pienso, y esto es una cuestión personal, que la distribución no es responsable de lo que nos pasa. La distribución en última instancia es el único que nos mete dinero en el bolsillo. El único que mete dinero en este negocio en el bolsillo. Los demás le sacan pasta al agricultor. ¿Qué pasa? Que es muy fácil culpabilizar a alguien de nuestros propios defectos. Que sepan los agricultores de esta sala que los responsables de que no cobren lo que tengan que cobrar estamos sentados en esta mesa. No hay que buscar muy lejos. Y aproximadamente se estima que, por no estar unidos en los que deberíamos estar, cada agricultor que está en esta sala pierde unos 20.000 euros al año por hectárea. Que es aproximadamente un 20% de la venta bruta. ¿Y por qué no estamos unidos? ¿Por qué no estamos unidos? Pues hay dos cosas. Porque a los gerentes no nos da la gana. No nos da la gana. Yo vivo muy bien, muy cómodo con mi tarjeta de crédito que me digan don Enrique por la mañana y gestionando mi empresa como me da la gana. Y yo soy más fuerte que el consejo rector. Mi consejo rector puesto a malas puedo con él. Yo y cualquier gerente. A veces no siempre manda al gerente. Manda al comercial o manda al presidente. Pero el gerente debería ser el que mandase. Y es el responsable de la estrategia y de guiar a la empresa donde tiene que ir. Luego, el gerente no quiere. No estoy interesado yo en unirme. Y cuando llevan la decisión al consejo rector, la boicoteo. Demonizo a mi competencia. Si estos están perdidos, si estos no meten las cuentas en el registro, si estos no lo hacen bien. ¿Y el consejo rector qué hace? Lo que yo le digo. En Almería cinco empresas, cinco gerentes que quisiéramos, juntaríamos mil millones de euros. Eso sería suficiente para ser la primera comercializadora de hortalizas del mundo. Y seríamos capaces de sentarnos con cualquier distribuidor del mundo y planificar con ellos la venta del año. Y no estar hablando que se sube el calabacín, que se baja el pepino, que se hace frío, que se hace calor. No. Planificar precios dentro de una banda. No lo hacemos porque no nos da la gana. Y no solamente somos los gerentes, y aquí le doy también la razón a Andrés. Es que los señores agricultores son culpables también porque son los dueños de la empresa. Deberían ser capaces, como dice Andrés, de movernos la silla a los gerentes. Oye, bonito, ¿qué estás haciendo en crecimiento? ¿Cómo es que no nos hemos alineado? ¿Qué estás trabajando por ello? Y si no somos capaces, quitarnos del medio. Pero no tenéis el coraje de quitarnos del medio. Preferís cobrar 20.000 euros menos por hectárea y seguir en la compañía que estáis. O estar picoteando una cooperativa y una alóndiga. Y yo con esto he acabado. Me he quedado la gloria. Es curioso ver a los gerentes más reivindicativos que los sindicatos. Pero bueno, las cosas son como son. Bueno, vamos a ir terminando. Porque después de hoy, Enrique, yo tendré que decir algo porque esto no puede ser. Vamos a ver. Ya para terminar, no quiero aburrir. Yo creo que no estamos pasando de fecha, de hora. Ahora, el mundo cambia. Yo quiero hacer unas reflexiones. El mundo cambia. Y hay gente que quiere que no cambie. Pero el mundo cambia. Entonces, hay que adaptarse a lo que está ocurriendo. Y están ocurriendo cosas. No estamos en los años 90. No estamos en el año 2000. No estamos en el 2005. Estamos en el 2017. Y estamos ahí 2020 está a ver. Por tanto, eso es una mala noticia para quien no quiera adaptarse o quien no sea capaz de adaptarse. ¿Eso qué significa? Pues que le echamos la culpa a todo el mundo. Tenemos un campo de actuación que tenemos que hacer. Yo me siento con la responsabilidad de llevar a la práctica pensamientos, ideas. Por tanto, yo aquí no voy a dar un discurso para que me aplaudáis. Sino voy a decir la realidad, lo que se puede hacer. Porque hablábamos de organización con la información. Que no tenemos información. Sí que tenemos información. Pero la información, si no se actúa, no sirve para nada. Actuamos, no actuamos. Entonces, ¿para qué nos sirve tanta información de volúmenes de kilos y tal y cual? Pues se puede hacer eso. Yo he llegado a la conclusión de que no se puede hacer. Nosotros en nuestra organización tenemos una dirección en la que estamos trabajando. Y esa es, pues, haciendo una empresa más grande. Yo creo que, yo no estoy de acuerdo con Enrique, de que ahí el Consejo Rector no tiene fuerza o que no sabe qué está pasando. Eso será en su empresa. En la mía, no. Y aquí hay miembros del Consejo Rector y estamos con una piña en una dirección, con una estrategia conocida, que le comunicamos trimestralmente a nuestros agricultores. Por tanto, yo hablo de mi realidad, de mi percepción, no aquí para dar discurso. Además, había otra parte que se comentaba de producción convencional, producción integrada, producción ecológica. Nosotros desde el 2007 estamos 100% en producción integrada. Por tanto, la producción convencional, yo entendemos, en mi empresa, no tiene cabida en Europa. ¿Por qué no puede cualquier agricultor optar a cultivar en producción ecológica? Es que, yo qué sé, está protegido a los que llevan 15 años. Hay libertad de empresa, por tanto, hay una posibilidad de negocio. Y el agricultor de Almería, como nadie sabe aprovecharla, siempre ha sabido aprovecharla. Por tanto, y para terminar, yo no soy tan pesimista, creo que Almería está mejor que nunca. Estamos muy bien situados en los mercados. Los agricultores tienen información, evidentemente, hay mucho por hacer y tendremos que hacerlo. Pero yo no soy tan pesimista en ese sentido. Y, sobre todo, utilizaría, para terminar una palabra, hay que adaptarse a los tiempos que vienen. Estamos en el mundo que vivimos y hay que adaptarse. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a vosotros por haberos quedado, a pesar del ruido de fondo. Está claro que esta feria está yendo para arriba. Es un gran éxito, pero tiene algún margen de mejora. Al menos en lo que las conferencias se refiere, sobre todo cuando habla la megafonía. Que eso ya es un reto de tal. Pero, en fin, es bueno saber que la próxima edición será aún mejor. Muchas gracias a Infoagro por habernos invitado a todos, por habernos organizado a vosotros, por habernos escuchado y por haber participado. Y, bueno, pues, hasta la próxima. Gracias.